China y Argentina han anunciado que darán continuidad a sus actuales proyectos de energía hidráulica y nuclear, además de ampliar su cooperación en más áreas. Veamos los detalles sobre el encuentro que celebraron los cancilleres de ambas naciones en Beijing. Se trata de la primera visita oficiales de Relaciones Exteriores de Argentina a Susana Malcorra a China. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que su país apoya las políticas del nuevo gobierno de Argentina. Y afirmó que la cooperación bilateral continuará ampliándose. Comprendemos y apoyamos los nuevos objetivos del gobierno de Argentina. Ampliaremos nuestra cooperación en materia de infraestructuras básicas, telecomunicaciones, turismo y tecnología. También exploraremos la colaboración en capacidad de producción internacional y sumaremos fuerzas para ingresar a mercados de terceras partes. Anteriormente había habido inquietudes respecto a la cooperación bilateral con el nuevo gobierno argentino. Sin embargo, Malcorra señaló que el gobierno ha verificado los proyectos de inversión de China en el país forjados en el pasado, incluidos el de una planta de energía nuclear y una de energía hidráulica. La canciller argentina aseguró que todo esto tiene por objeto entablar una mejor y más duradera cooperación. Hoy estamos en condiciones de confirmar en un trabajo conjunto, en un trabajo en el cual la parte china y la parte argentina hicieron todos sus esfuerzos en los últimos cinco meses. Estamos llegando al final de la reafirmación y la confirmación de estos acuerdos. Estamos trabajando en la última etapa de la definición del proyecto de, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz. Estamos trabajando en el frente que tiene que ver con las centrales nucleares, que se distribuirá en su detalle en los próximos meses. Argentina también estudia la emisión de visados de cinco años para los ciudadanos chinos, en un momento en el que ambas naciones se disponen a sacar provecho del potencial del turismo. CCTV en Español